¡Suscríbete al canal! donde ha llegado una artista que la verdad ya hemos tenido en charlas de café con una historia conmovedora que nos encantó compartir junto a ustedes que es Patricia Pebé, que llega una vez más con su muestra Estoy Acá para Vos pero que ahora llega con un logro personal muy lindo que nos anticipaba hace meses atrás y que ya es un hecho que es este libro con su historia, una historia de resiliencia así que aquí la tenemos a Patri para que nos cuente en detalle todo lo que hay alrededor de esta gran obra como esta Patri, felicitaciones Bueno, muchas gracias Carla, gracias por venir y acompañarme también Bueno, como dice una gran filósofa contemporánea, el público se renueva así que más allá de que nosotros ya contamos hace algunos meses en otro espacio junto a esta obra, ¿de qué se trataba? Estoy Acá para Vos me gustaría que renueves un poquito el relato porque además Estoy Acá para Vos es una obra viviente que se va renovando permanentemente Exacto, es una propuesta que inicié hace cuatro años un proyecto de arte correo internacional y que bueno, como vos decís, se renueva permanentemente porque van llegando nuevas cartas ese proyecto, bueno, nació de una cuestión particular un diagnóstico de cáncer y bueno, más que artista, yo soy historiadora del arte bueno, pensé que una posibilidad de sanar o de empezar a sanar era armar algo, diríamos, armar un proyecto para de alguna manera trabajar esto de estar con el otro que digamos en la enfermedad y en cualquier situación de vulnerabilidad como siempre digo, lo más importante es estar con otros o sea, como que es una de las cosas que te ayudan a sanar entonces, por eso el nombre, Estoy Acá para Vos y bueno, diríamos, bueno, lo lancé al mundo a través de las redes sociales y bueno, fueron llegando cartas y ya son más de 1200 cartas que tengo cartas, postales, diríamos, imágenes, algunas cartas con un mensaje muy claro, ¿no? que es este de apoyo, básicamente sí, de apoyo y de acompañamiento o sea, en principio a mí me sirvió para eso, ¿no? me sirvió, o sea, me sirvió para... para catalizar lo que te estaba diciendo sí, para no, como también siempre digo, ¿no? como para no mirarme permanentemente el ombligo para trabajar la concentración y bueno, estar ocupada diríamos, mientras estaba haciendo el tratamiento y bueno, y posteriormente porque en realidad esto nunca dejó de parar o sea, siempre, como vos decís, es una muestra activa o sea, que es viviente, sí como vos me parece que lo dijiste muy bien, ¿no? Sí, y contame un poco lo que fue surgiendo a partir de cada uno ¿cuál fue la primera postal que te llevó desde el exterior? ¿recordás de qué lugar? No, no me acuerdo, no pero creo que, o sea, la primera no, la primera fue de acá, de Argentina sí, de una chica de Suárez Pero digo, cuando empezó a tener esta relevancia internacional ¿no? y empezaste a ver que alguien se toma porque a mí lo que me resulta admirable de esto es que hoy venimos y todos disfrutamos de la molla y nos parece fantástica pero en el momento en el que alguien del otro lado del mundo se toma el tiempo no solamente de hacértelo sino de ir a despachártelo o sea, es increíble, ¿no? el gesto y lo que esto mueve eso realmente lo digo y se me eriza la piel porque me imagino lo que debe haber significado para vos Sí, sí, sí es eso, o sea, es para mí siempre o sea, siempre también lo digo, ¿no? es como un acto de amor o sea, que esto que vos decís, ¿no? que una persona que uno no conoce se tome un tiempo y un espacio para darle algo a un otro que que no conoce que bueno, ya lo hemos hablado siempre creo que repito lo mismo pero es así o sea, no lo puedo describir de otra manera ¿y te llegaron muchas historias? junto con las postales Sí, sí, sí llegaron historias algunas hay escritas por ahí pequeños fragmentos porque bueno, hay algunas que son personales pero sí cuando estaba haciendo el montaje es como que yo me voy acordando ¿viste? de casi todas las postales como que tengo un registro y bueno, sé más o menos ¿de dónde viene? de dónde viene de qué zona de qué colección o bueno todo ese tipo de cosas ¿se formó alguna amistad a partir de esto? ¿con alguna de las personas que te mandó? Sí, 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 sí sí, sí, sí sí, como una relación podríamos decir de amistad de vínculos y sí me posibilitó llegar al exterior o sea sí me ha llenado como de alegría ¿no? esa es la sensación que tengo o sea, sí ¿y en qué momento empieza a gestarse estoy acá para vos libro? Mirá es algo que sí empieza como primariamente cuando con esa necesidad que yo tenía de escribir diríamos cuando me diagnosticaron cáncer y bueno esos registros que yo tuve que fui como acumulando tuve como la necesidad de como rearmarlos o armarlos en un libro ¿no? tengo una amiga que dice que bueno que los proyectos crecen y que los no, al revés que los hijos crecen y los proyectos también entonces bueno la verdad que sí fue una necesidad que se fue gestando de a poco ¿no? como de ir rearmando un poco la historia mi propia historia y la historia un poco del proyecto porque cuento un poco eso ¿no? cómo ha sido el trayecto abrele un poquito porque tiene unas ilustraciones hermosas que yo quisiera que vos puedas mostrar y que la mencione si te parece Guillermina de la Cales ¿verdad? levantalo un poquito a la altura de ahí bueno Guillermo sí sí se ve este bueno yo no sé bien cómo mostrarlo ahí a la altura de la cámara para que lo pueda tomar y contame un poquito entonces cómo está estructurado en realidad o sea es una historia pero que son fragmentos entonces está pensado de esa manera entonces hay textos que algunos son un poco literarios otras son o sea textos y poesías bueno no sé cómo armar vamos a mostrar un poco más porque yo quiero mostrar que hay fotografías buscar alguna de las partes de las fotografías donde hay un poco de lo que es la historia de esto ¿verdad? vamos a buscar un poquito ahí por ejemplo sí estos son los perdón los talleres que di en en Espiño en Portugal que me invitaron ¿cómo fue esa experiencia? nosotros hermosa o sea hermosa inesperada ¿cómo que llegas a Portugal con toda la gente? llego a través de un mail o sea me mandan un mail con la convocación o sea pidiéndome un poco un poco no pidiéndome la colección y yo dije bueno pero en vez de mandarlas por carta podría ir yo y bueno y ahí fuimos trabajando esta posibilidad y bueno me invitaron una semana a un pueblito costero que se llama Espiño que está cerca de Oporto me invitó un artista de allá y bueno este allá fui con una amiga con Flor Bacare que es profe y bueno me acompañó y bueno ya tuvimos la posibilidad de hacer la muestra de dar una charla porque siempre generalmente cae en octubre cuando es el mes de concientización del cáncer de mama y bueno di una charla e hicimos talleres así que bueno todas esas cartas a su vez después vinieron a a La Plata porque yo soy tresarrollense pero oriunda de Tres Arroyos pero vivo en La Plata bien te saco el libro y ya que ya que traes el tema colación y muy bien haces mención a que estamos en el mes de concientización y de prevención sobre 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 el cáncer de mamas que es por supuesto uno de los de los más letales ¿no? y también de prevenibles ¿no? como decimos quiero tu mensaje para para las mujeres para las chicas sobre todas ¿no? no fue mi caso el cáncer de mamas bueno pues ya lo sabés Carla pero en realidad la prevención tiene que ver con el cuidado ¿no? y bueno siempre bueno invito a eso ¿no? a que nos cuidemos de alguna manera estar atentos en mi caso creo que yo descubrí descubrieron el cáncer porque estuve muy atenta ¿sí? a mis síntomas ¿no? pero bueno también es importante la prevención es decir bueno hacer todos los los chequeos que corresponden ¿no? anualmente bueno yo los hago cada seis meses en este caso porque soy paciente oncológica pero bueno me parece que es importante remarcar la importancia valga la redundancia de chequearse ¿no? tener registro en nuestro cuerpo como vos decís vos pudiste registrar los síntomas gracias a que conoces muy bien tu cuerpo sí, sí un médico o sea yo mi primer cáncer lo tuve muy chica cuando mi hijo había nacido a los seis meses y él me dijo este me dijo vos sos una muy buena semióloga o sea como y sí tenía razón diríamos como que bueno ese ese tumorcito me lo pude descubrir sola y bueno y después soy una señora llena de tumores pero bueno pero resiliente por sobre todo pero resiliente sí, sí, sí ¿cómo se puede convivir con los tumores? sí, sí yo así convivo convivo pero bueno como siempre digo ¿no? a mí el cáncer me cambió modificó mi vida y bueno de cierta manera estoy agradecida estoy agradecida sí esto no estaría sucediendo no, esto no, no, no porque lo que todo lo que pasó nunca me lo imaginó yo nunca me lo imaginé y aparte que llegara después de un diagnóstico o sea la verdad que fue todo increíble ¿te sorprendió tu propia actitud? sí sí porque siempre tuve un carácter por ahí una forma de ser media bajón y yo creo que el último sacudón me despertó me despertó sí bienvenido sea sí, sí así que bueno Patrick queda aquí durante todo el mes de octubre de la muestra en la sala mayor y dónde se va a poder conseguir el libro que bueno ahora en minutos es la presentación Patrick tuvo la gentileza de darnos la nota antes porque no nos podemos quedar pero vamos a estar compartiendo en imágenes y va a quedar aquí el libro en el museo sí, sí va a quedar en el museo ahora va a estar a la venta y sí después va a quedar en el museo para quien quiera este diríamos comprarlo bienvenido porque es un un trabajo autogestivo o sea así que bueno muy bien perfecto y seguramente será un mira si se vienen las traducciones a distintos idiomas porque porque este mundo va a tener que girar este libro sí, sí, sí de hecho bueno ya fue España me lo han pedido de Chile pero bueno la pandemia es como que retrasó todo pero bueno ¿por qué no? ¿por qué no? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días ¿no? ¿por qué no? todo puede suceder así que bueno muchísimas gracias bueno no muchas gracias a vos Carla por estar siempre presente y por darme la posibilidad de que vean o visibilizar lo que hago me encanta me encanta gracias estoy acá para vos este libro hermoso de Patricia Peve pueden venir a disfrutar de la muestra que es realmente conmovedora recorrerla aquí vengan con tiempo porque hay mucho para ver y pueden también en la tiendita del museo seguramente conseguir esta hermosa historia de resiliencia que nosotros recomendamos vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café